Con este libro tuyo, El Último, Locos de Dios, me llamó la atención el espacio que le otorgás al bufón medieval. Contala a la gente cuál era el rol del bufón medieval para que entienda que no es un personaje medieval, está hoy entre nosotros. Bueno, el bufón medieval no sólo fue un personaje de la literatura del Renacimiento, particularmente de la shakespeariana y digamos también de la francesa, fue una figura histórica. En la corte de los grandes reyes, de Felipe el Hermoso, de quienes tuvieron la posibilidad de ejercer el poder en las décadas posteriores al año 1000, el bufón empezó siendo la figura destinada a entretener al rey, brindándole una distensión que su trabajo de gobierno no le daba. Pero poco a poco, esa figura, que se llamó en francés Le Fou de Courte, el loco de la corte, esa figura fue ganando más y más relieve como consejero del rey, como aquel que estaba llamado a brindarle al rey una visión reflexiva sobre los verdaderos intereses de quienes lo rodeaban, sobre los intereses espúreos que encubrían quienes halagándolo lo rodeaban, y sobre la imagen que el monarca tenía en la comunidad fuera de la corte. De manera que poco a poco se transformó en un asesor político. Y realmente, sin abandonar esas funciones de aparente frivolidad que le imponía su condición de cantante y de payasco, al que está tan asociado el concepto de lo bufonesco, era un hombre de penetración muy profunda en el discernimiento de las intenciones humanas de quienes rodeaban al poder central. De modo que me interesó, porque en ese afán de desnudar la verdad, de descubrir, de desenmascarar la hipocresía, de tratar por todos los medios a su alcance de que la figura del rey estuviera nutrida por un espíritu autocrítico, lo hermanello con el profeta, es decir, con el hombre que está llamado no a adivinar el futuro, sino a discernir en el presente conductas que en el futuro habrá de tener consecuencias. Por eso me pareció que una configuración posible del espíritu profético era la figura de este fou de cour, de este loco de la corte, que era también un loco de Dios. Hoy los políticos se rodean de bufones. Sí, normalmente buscan la obsecuencia. Y la obsecuencia solo puede satisfacer las necesidades de un mediocre. Bien. Decime, como judío, ¿cuál es tu ética? ¿La que vos discernís o la que encontrás en la Torá? Bueno, la Torá es un libro que, según sea la perspectiva que se adopte, habrá de demandar distintas responsabilidades. Para mí, la comprensión de la Torá privilegia un concepto que en el judaísmo yo considero hegemónico, privilegiado, que es la sacralización de la idea de interpretación. Yo creo que interpretar es lo que permite que los hombres convivan en igualdad de derechos y deberes. Cuando la interpretación queda subsumida en la obediencia o en la hegemonía de un solo punto de vista, entonces la Biblia ya no está siendo interpretada, sino que está siendo obedecida, como si alguien hubiese tenido la comprensión última de lo que allí se pide y se dice. De modo que para mí la Biblia es un texto digno de debate, digno de interpretación y de intercambio, desde que nadie se quede con la última palabra. Es muy interesante porque además vos defendés las tradiciones. Sí, a mí me interesan enormemente, tanto la judía como la cristiana. La interpretación me habilita para cuestionar absolutamente todo y proponer algo diferente. Muy bien, yo creo que la tradición es el repertorio de valores que interpretados desde las necesidades del presente permiten sostener su vigencia. ¿Cuándo pierden vigencia las tradiciones? En el momento en que se vuelven esquemáticas, dogmáticas, intransigentes y le dan la espalda a las demandas del presente. Claro, permanentemente haces mención a la necesaria libertad que debe asumir el ser humano como acto de responsabilidad por el solo hecho de estar. Así es, eso creo. O sea, vos decís, existen la Torah, existe la Biblia, existen las tradiciones, pero no por eso uno va a renunciar al acto humano de interpretación y hacer una síntesis de uno mismo y buscar la mejor versión de uno mismo en función a todo lo que tenemos. Por supuesto, lo mismo me pasa con la tradición cristiana, bíblica, la que considero riquísima. Los evangelios de Pablo me parecen fundamentales, la lectura de Marcos, de Mateo, lo que se puede aprender en el Apocalipsis de San Juan. Me parece que lo que pide el pensamiento bíblico desde una perspectiva política, democrática, es interlocución y no sumisión. Bien. Bueno, ¿cómo ves esto que se llama hoy ideología de género? Ah, qué curioso, sí. Bueno, ante todo me han consultado muchas veces por esto como académico de la Academia de Letras y que pensamos del lenguaje inclusivo, así llamado. Yo creo que ante todo es un síntoma ese lenguaje inclusivo de una necesidad social muy profunda que es el esfuerzo que se está realizando para convalidar el protagonismo de quienes durante siglos han vivido subyugados al machismo, al poder unilateral de una presunta superioridad masculina. Entonces, toda tentativa de volver a niveles o de ir hacia niveles de equitatividad en cuanto a derechos y deberes me parece imprescindible. Creo que una de las grandes revoluciones del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo del nuestro, el XXI, es precisamente este creciente protagonismo que la mujer va tomando en la sociedad y que la igualdad de género es condición necesaria de sistemas políticos más cabalmente democráticos. Ahora, ¿qué utilidad le encuentro yo al lenguaje inclusivo, al les en vez de los y las? Es casa, pero lo tomo como un síntoma necesario de este anhelo de reivindicación. Personalmente considero que el castellano es una lengua, como todos los idiomas, extraordinariamente rico y matizado. Si nosotros llevamos al extremo las cosas, la inclusión en el lenguaje de la dimensión de lo femenino nos llevaría a algo que le oí decir días pasados a Pablo Mendeleevich. Por ejemplo, el perro es el mejor amigo del hombre. El lenguaje inclusivo exigiría decir el perro y la perra son los mejores amigos del hombre. Pero también habría que decir el perro y la perra son los mejores amigos del hombre y de la mujer. Pero también habría que decir el perro y la perra son los mejores amigos del hombre y de la mujer, de los niños y las niñas, de los abuelos y las abuelas. el genérico tendería fatalmente a ser cuestionado para ir ganando inclusión de todo lo que se supone que en él no está incluido. Yo creo que no es fructífera esta posición desde el punto de vista lingüístico, pero es un síntoma muy interesante de una reivindicación socialmente justa. O tal vez la tenemos que aceptar como que será un nuevo dialecto de un cierto sector. Puede ser, sí. Pero algunos me dicen que esto no es otra cosa que un síntoma de tal vez de un exceso en función de un objetivo que se debe lograr, que es la equidad. Y que en el mundo es así, van los excesos hasta que él, el fiel de la balanza, quede en el medio. Vamos a un ejemplo de otra índole. Cuando tuvo lugar la revolución francesa en julio de 1789, los revolucionarios que impulsaron esa transformación, llegaron a excesos notables como, por ejemplo, modificar el calendario. Establecieron el año 1. Ya no decían más 1789. Era el año 1 de la revolución, como si fuera una nueva era cristiana. El año 2 le cambiaron el nombre a los meses. Introdujeron otros cambios. Por ejemplo, la idea de que el hombre era un ser que tenía derechos desde su cuna, desde su nacimiento, pero no de clase, sino de dignidad por ser humano. Bueno, entre todos estos cambios, algunos resultaron irrisorios, como esto de establecer el año 1 de la revolución, o de fundar una nueva nomenclatura para los meses. Pero otros resultaron decisivos, como la reivindicación de los derechos humanos, como condición necesaria de cualquier persona. Lo mismo va a pasar acá, creo yo. Algunos excesos van a terminar siendo estériles, pero lo importante es que la transformación del lugar de la mujer en la sociedad se lleve a cabo y que ella deje de ser simplemente un animal reproductivo sometido a presuntos privilegios masculinos. Eso es un acto de salvajismo al que hay que ponerle fin. Sí, extraordinario. La última parte de la entrevista. Sos un preocupado permanente de la Argentina, de las crisis recurrentes que tenemos. Nosotros hemos esbozado una teoría, que es la teoría de Vito Tansi, un fiscalista italiano que en algún momento lo consultó Mene y estuvo en el Fondo Monetario Internacional, y que él sostiene que la Argentina creó con Perón un estado de bienestar en una ventana económica que no se volvió a repetir. Entonces le fue difícil al país sostener ese estado de bienestar y que esto nos lleva a crisis permanentemente. Y lo que tenemos que discutir es si queremos seguir con este estado de bienestar y quién lo paga. Recordemos que Perón cuando crea el estado de bienestar el mundo había terminado de guerrear, tenía hambre y los que producíamos alimentos era la Argentina. Lo que no entendimos, que después el mundo cuando dejó de guerrear y comenzó a competir con nosotros, demostró que la eficiencia es muy importante en el comercio. Bien. Fíjate que Macri lo perfecciona el estado de bienestar, da aumento a los planos sociales, todas las cosas. Ahora, es muy pesado y hay números que son irrefutables. 10 millones de personas reciben planes sociales, 6 millones de personas tienen pensiones o jubilaciones que logran del estado y el estado tiene 4 millones de empleados. Ergo, todos los meses por alguna oficina del estado pasan 20 millones de personas a recibir. Del otro lado, los trabajadores independientes, 6 millones 250 mil, más el empleo doméstico, más los independientes, llegamos a 12 millones. ¿Cómo hacemos para sostener 12, estos 20 millones si queremos seguir con el estado de bienestar? Bueno, yo creo que vos mismo has esbozado la respuesta posible a lo que planteás. Tu descripción de la situación para mí es indiscutible. Este es un país que vive sobre la base de un estado esencialmente prebendario y un sector productivo de la sociedad minoritaria que debe sostener a ese estado prebendario. Entonces, el porvenir en términos reales de producción, de desarrollo y de equidad social, no puede pasar ya por allí. Lo que nosotros debemos hacer es aumentar el número de quienes se inscriban en la sociedad productiva mediante su capacitación, reduciendo el estado en términos prebendarios, pero sin dejar de contemplar la transición que debe hacerse para que quienes integran esos 10 millones de personas que están esencialmente a merced del hambre y de la desocupación, reciban junto con los planes sociales un proyecto de identidad personal que permita convertirlos en ciudadanos. Entonces, esa transformación estructural de la Argentina solo se puede llevar a cabo si aceptamos la gradual reducción del prebendarismo, no a expensas de los pobres, porque para poder transitar algo mejor tienen que ser sostenidos, sino a expensas del estado macrocefálico, que es un recurso realmente vil en la organización de una sociedad democrática. El citado Octavio Paz lo llamó ogro filantrópico a ese estado dilatado y macrocefálico. Y nosotros tenemos que terminar con él gradualmente con un proyecto de nación, de mediano y largo plazo, que permita venir desde el porvenir hacia el presente y no desde el pasado hacia el presente, porque el pasado es repetitivo. Bien, es muy interesante lo que decís porque ahora viene la otra pregunta. Esta es la consigna hacia adelante, en un país formateado en sus ideas políticas por el peronismo. Te voy a recordar una frase. Eva Perón dijo, donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Cómo haces a partir de ese paradigma para decirle al que no tiene, que aún no teniendo tiene que hacer un esfuerzo y una contribución? Pero, si le cubrís las necesidades de supervivencia, enseñándole al unísono que debe aprender lo que se ha desaprendido, que es a trabajar, a ganar espacio educativo, si se le brindan las oportunidades de convertirse en ciudadano y no solo en sobreviviente, creo que podemos llegar a tener otra calidad de problemas en la Argentina. Yo coincido con vos. El tema es que hay cada vez más políticos que le recuerdan que si tiene una necesidad, tiene un derecho y que siempre va a haber un Estado que lo está socorriendo. Entonces, lo hace desaprender. Y sobre esto te quiero contar una anécdota, o tal vez ya la conoces. En algún momento hubo una inundación en Estados Unidos, en una zona donde había un parque acuático. En ese parque acuático había delfines que hacían la maravilla del público. Resulta que fueron a mar abierto, los salieron a buscar. Cuando los encontraron, los encontraron faméricos. Y cuando preguntaron al que los encontró, ¿por qué dijo? Porque se olvidaron de cazar, de su instinto. Solo comen cuando se les da de comer. Yo no creo, porque soy un hombre esperanzado, que quienes hoy están condenados a la marginación y finalmente son víctimas de la política, sean seres que estén condenados a no tener un porvenir. Es posible que debamos enfrentar una o dos generaciones con escasos recursos éticos para poder sostenerse en el ideal del trabajo, la educación y el desarrollo. Porque han sido brutalmente castigados, como lo son hoy, por el narcotráfico, al merced del cual están, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Pero, pero, creo de todas maneras que no hay alternativa. Mientras haya pobreza, no hay dignidad en la política. Y la política para recuperar dignidad tiene que trabajar por la reducción de la pobreza. Al precio que fuere, porque también aquí se acumula mucha riqueza perversa en manos de quienes no tienen sensibilidad política. Y esto que vos decís, me hace acordar cuando hablás de la frase de San Martín, dice, esto es imprescindible, es necesario, más allá del desafío. Me hace acordar a la frase de Abel Poce cuando dice, la santa locura de los argentinos. Bajaban en el puerto, un país inabarcable, deshabitado, sin educación, ¿a quién se le podía ocurrir hacer una nación y una república? Y se hizo. Con condiciones mucho más adversas que las que tenemos actualmente. Buen recuerdo, Sarmiento creó la escuela popular y fue llamado loco. Loco de Dios, tal vez. Loco de Dios. Para terminar, el peronismo tiene que hacer un gran esfuerzo. Él hizo una gran contribución al país cuando habló de las tres banderas, esta de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Gran aporte. Pero hubo consignas de Perón que hoy el peronismo las tiene que rectificar. Pero por supuesto. Cuando Perón dijo, a los amigos todos, a los enemigos ni justicia, estaba estableciendo una frase que no puede convivir con la alternancia democrática. Claro que no. Claro que no. El peronismo tiene que aprender a preservar y desarrollar el aporte extraordinario que se hizo en su momento en favor de los marginados. Pero al mismo tiempo tiene que aprender que si no hay instituciones republicanas que le den sustento partidario a esos ideales, fatalmente terminaremos siempre en mano de los que conciben a la ley como una herramienta del poder y no a la inversa. Para terminar, te quiero contar una anécdota. El ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Gabriel Yedlin, escribió, cuando lo lees, lo relees, escribió hace unas semanas, Macri tendría que adelantar las elecciones. Y eso me hizo acordar a esto de Perón, a los amigos todos los enemigos ni justicia. Después se rectificó, pero vos como filósofo sabrás muy bien discernir qué es lo que te representa, lo que decís o aquello que justifica lo que decís. No, no cabe duda. La impaciencia que genera la transición desde el caudillismo autoritario a la búsqueda a la búsqueda de una democracia republicana, la impaciencia que generan los errores que el propio gobierno ha cometido. No van en desmedro de la necesidad de insistir en este ideal de transformación fundamental. O la Argentina se transforma en una república democrática o el pasado seguirá teniendo la palabra en relación al porvenir. Es muy interesante y con esto quiero terminar. Lo que estás diciendo es que dejamos atrás el populismo, pero no hemos llegado con Macri al puerto. Estamos todavía en búsqueda. Sí. Macri ha comenzado con relativa eficacia a llevar adelante un ideal imprescindible que es el de la construcción de la república. Pero tiene no solo él que aprender a estar a la altura de su propio proyecto, sino que quienes no llevaron nunca adelante este proyecto tienen que entender que no hay otro futuro que este proyecto. Santiago, muchas gracias. Gracias a vos. Como siempre un placer. Muy amable. Nos despedimos hasta el próximo martes y en el Interregno nos encontramos en las redes sociales.